...de la cárcel y vamos a explicar cómo escaparse de una cárcel de Australia. Lleva el papel del malo, del carcelero australiano y Fabián hace el papel del chico, del bueno, del viajero que se quiere escapar. ¿Cómo escaparse de una cárcel de Australia? Lo australo puede extrapolar y vale para cualquier situación de la vida, ¿eh? Bien, ¿cómo escaparse de una cárcel de Australia? ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡It's free! ¡It's free! ¡Gracias! ¡Ah, what you going?! ¡The door is closed, my friend! ¡The door is closed, my friend! ¡Haj, ha, 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 ha! ¿Cómo one human, the bullying, the lust, the three human, for the king and the karen, in the liberty, for the escalade, and the pricing, and the freedom? Okay. Sorry, repeat again please. Repeat slowly please repeat. Este yo and the bossing. Get this guy again. One year, a two year, a three year. It's fast no for a bop. Sorry. Where are you from? Sorry. Where are you from? Sorry. Where are you from? Where are you from? Paco me. Corea Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo... ¡¿URO?! ¡¿Ah! ¡Turki! ¿A tú de Turki? ¡Istambul! ¡Eursa! ¿A tú de Turki? ¡¿Te de Turki?! ¡Turki! ¡No, no! ¡No! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No! ¡Es mi country! ¡No se, pero es muy claro! ¡¿Estás diciendo en mi país?! ¡¿Estás viendo en mi país?! No, no, no. No hay problema. Imaginéis que si yo, por un momento, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. No, yo estoy aquí. 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 Imagination... Imagination que yo estaba... ...mice... ...taki... ...in the map. Un map, yeah. Me australian, me... ...mice... ...in map. Funny. Me, Taki, In map. Chou. Chou, chou. 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 Imagination... ...que si... ...exact gesti... ...taki... ...mice... el país está aquí, pero por mí, no, mi país, si tú está aquí, es mi país, Massaca. Ah, italiano, ¿estás por Italia? ¿Italí? ¿Para el dirí? ¿French? ¿Portúna? ¡Col, col! ¡Col, col! Esponis, ¿estás por España? ¿Estás por España? Escucha, escucha. Yo hablo una poca de español. No lo ha dicho bien. ¿No viene? ¿No viene? No viene. ¿No viene? No viene. Cuando yo... Intentino, no viene. Intentino, ¿esí? ¿De frío, no viene? ¿Repeat? Ya, ya. Yo hablo una poca de española. ¿Portú, igual? ¡Eh! The door is closed. ¡Eh! Look at that. One present for you. One cigarette for you, Spanish. Some people, funny people. For you, one cigarette. Oh, it's one of the times you hold this you, from the texting for me, the unit person, the clan Brasil, the never-time in Matthew, you. Porque this time, me ensanets you, and the poor, my mother, my father, and my, and my role, and my, and my, and my, and my, and my, and my, and my smoke, and the cigarette, and the racing, and the racing, now. No, no smoke in the jail. Now. No. Now. 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 For respecting for me companetis. No. It's a rat. Now. In the smoke. And the, and the, and the, and the, and the jail, and the jail, now. Smoking, and the street. Eh. No, no, no. You are, you are a pig, now. En la casa de termina, donde baja, al calaboza de la cárcel. No, no. Que va, que va, que va. Yo quiero aquí quedar. Ah, en ese caso, macha, sois muchas.